Sara y Josefina Diela Yersar eran unas hermanas muy unidas que de chicas las llamaban las pipinas pero el apodo se lo quedó Sara, Sara Diela Yersar, que antes de cumplir los 20 se casó con Julio Moreno Huello un promisorio abogado que escalaría alto y después de pasar una fantástica luna de miel en Europa el doctor Moreno Huello inició su prestigiosa carrera mientras que pipina se ocupó de la crianza de los hijos y de su gran pasión el arte y según cuenta su hija Teresa ella no abandonó nunca su bohemia que era característica de la familia Diel le gustaba levantarse tarde tocar el piano ir al cine con los chicos, confiterías, té y había siempre mucha mucha actividad en su casa donde no faltaban los escultores los pintores aunque al señor Moreno Huello no le gustaba tanto esas tertulias eternas pero amaba a pipina decía también este Teresa Moreno su hija que su madre era muy lectora que leía gran admiradora de la obra de Jorge Luis Borges y decidió conocerlo a mediados de la década de 1930 llamó a Borges para expresarle su admiración el escritor siempre enamoradizo no sintió la embriaguez del encantamiento en esa oportunidad esto se debió a la voz de la dama según el escritor era áspera y ronca y le dio la sensación de que se trataba de una persona algo mayor y fea las apariencias auditivas estaban engañándolo por completo saladiel se las ingenió para convencerlo de que se encontraran en una cita de admirado y fan en una confitería sólo la cordialidad y educación de la dama hicieron que Georgie se diera y bueno aceptó la invitación pero con una condición la de que proponía él el lugar puso la confitería del molino la que está vecina al congreso en callao y ribadavia porque la eligió porque no quería exponerse en su clásico circuito que era el de florida o el de plaza san martín con esta improvisada compañera que él no conocía camino la confitería Borges dudó no se sentía cómodo con esta idea de que lo vieran con una mujer mayor y poco atractiva prefirió esperarla en la puerta porque tal vez intentando así que la cita durará unos segundos nada más un saludito y listo mientras estaba pensando esto para colmo vio que se acercaba caminando una mujer deslumbrante alta joven distinguida por su porte y su belleza era una diosa confiaría más tarde Borges y él sintió vergüenza de que esa mujer tan hermosa lo viera con su cita a ciegas resolvió huir pegó media vuelta aceleró el paso y alejándose de la confitería estaba cuando una mano alcanzó su brazo y escuchó una voz ronca que le decía cómo le va a Borges era la diosa era Pipi Nadiel Sara y Georgie fueron buenos amigos ella enviudó en 1954 y comenzó a salir con Borges según su íntimo amigo Vioy Casares dijo que fueron amantes durante un año María Esther Vázquez afirmó que la relación condimentada con mucha pasión estuvo a punto de llevarla al altar hasta que el proyecto se frustró de manera abrupta así como Teresa la hija nos contaba tantas cosas la familia de Pipina no ha dicho nada sobre este afer con el escritor lo que escuchaste se llama cita a ciegas y es del libro romances argentinos de escritores turbulentos del doctor Daniel Balmaceda el libro romances de mi el libro romances de mi